Poseidas por el dios de la furia y el demonio de la ternura, salen de la cárcel mismas. Comandante Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Los nombres sagrados de nuestros héroes y mártires han penetrado en el corazón nicaragüense. Celebrar es asumir más compromisos y conmemorar 37 años de la gesta heroica de nuestro comandante Carlos Fonseca Amador. Significa asumir nuevos retos para la juventud nicaragüense y sobre todo para la juventud sandinista en estos nuevos tiempos. Es comprometernos más con el pueblo y recordar y siempre llevar en sí ese legado de nuestro comandante que era de amor al pueblo, de humanismo, de solidaridad, de compromiso con cada uno de los nicaragüenses. Hoy la juventud está más comprometida con cada uno de los proyectos que realiza nuestro comandante Daniel Ortega quien es el que le ha dado el seguimiento a ese legado del comandante Carlos Fonseca. Y por eso es que decimos por Carlos Fonseca Amador, hoy vivimos nuevos tiempos. Nuevos tiempos que solo han sido posibles con el comandante Daniel Ortega quien se ha preocupado por todas las familias nicaragüenses a través de las diferentes restituciones de derechos que hoy realizamos. Desde la cuna que lo vio nacer, Juventud Sandinista 19 de Julio celebró los 37 años del paso a la inmortalidad del comandante en jefe y fundador del Frente Sandinista Carlos Fonseca Amador. Me preguntaban hoy casualmente en la mañana cómo miraba yo a Carlos Fonseca. Pues yo le decía que nosotros miramos a Carlos Fonseca cuando vamos a entregar un bien solidario, cuando le restituimos el derecho a esa familia que tanto se lo merece. Decía también que miramos a Carlos Fonseca cuando estamos alfabetizando a una persona que por el que hoy es motivo no pudo salir de esa oscuridad y que hoy lo está haciendo en estos nuevos tiempos. Los chavalos agradecieron a Dios que el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo están cumpliendo con el legado que nos dejó el comandante Carlos Fonseca porque estamos viviendo nuevos tiempos, tiempos de restituir los derechos a todos los nicaragüenses. Bueno, me siento muy alegre, verdad, porque como todos sabemos el comandante Carlos Fonseca es nato de aquí, de Matagalpa, verdad, y realmente como matagalpina también me siento muy contenta, verdad, porque se está realizando el aniversario y decirle pues, decirle al comandante Carlos Fonseca que nos esté escuchando, yo sé que nos esté escuchando, que la juventud le dice presente. Estamos bendecidos y prosperados y siempre, como dice nuestro comandante Daniel, en victoria. Nos sentimos muy orgullosos por estar aquí, gracias por la invitación del municipio de San Isidro y estamos más comprometidos que nunca en las tareas de juventud sandinista, tanto en alfabetización, tanto en los programas solidarios, tanto en la institución de derechos que nos manda el comandante Daniel y la compañera Rosario. Nos sentimos orgullosos de estar participando en este grandioso y emotivo acto, aunque llueva, aunque truene, aquí estamos como juventud sandinista y siempre siendo presente, siendo presente a todo lo que nuestro compañero Carlos nos enseñó, gracias a sus letras, gracias a todas las orientaciones que bajó desde los 870, perdón, y aquí nosotros estamos siendo presente y siempre comprometidos a la gran causa. En una Nicaragua bendita y siempre libre, viviendo nuevos tiempos, con reportes de Yoselin Rivera, imagen y locución, les informó Johnny Almendares de la red de comunicadores de Matagalpa. ¡Gracias!